Aprovecho para decirle a los estudiantes de prepa, de repente en Hacienda se canceló la partida y este bimestre se demoró. Y ahí estamos, pidiéndole a los servidores públicos que actúen, que piensen en la gente, porque se enajenan con todo respeto, levitan, se separan del suelo. Al otro día me dio mucho gusto, ya van dos, tres veces, que me acompaña a la gira la tesorera de la federación, ojalá y ella y el director de inversiones de Pemex, todos, el director de inversiones de Hacienda, la oficial mayor de Hacienda, todos vayan, que escuchen cuando la gente me está diciendo esto, oiga, llevamos tres meses y no nos pagan. Ese es el elefante y son las inercias. Yo espero que se resuelva todo esto, que tengamos una muy buena administración. Son muy buenos los técnicos de Hacienda, profesionales, pero hace falta que tengan más baños de el pueblo, en general, todos los servidores públicos.